El equipo de Envy Polo se hizo en la tarde del sábado con el último y el más importante de los trofeos del 48º Torneo Internacional Mansion de Polo, la Copa de Oro LG Signature de Alto Handicap. Los vencedores tuvieron un digno rival en el Brunei Polo, ya que el duelo finalizó con un ajustado 8-9 y durante todo el encuentro ambos equipos fueron empatados o se alternaban en el marcador de la cancha principal Santa María Polo Club en el complejo de Los Pinos. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el subdelegado de gobierno en España, en Cádiz, José Antonio Pacheco participaron en la entrega de premios y fueron los encargados de dar los trofeos al equipo subcampeón el Brunei Polo, que un día antes se había hecho con la Copa de Oro del Mediano Handicap. Y lo he disfrutado mucho, creo que ha sido un partido muy emocionante, que además se ha disputado hasta el último momento, hasta el último segundo no se sabía exactamente cómo iba a terminar y ha sido muy emocionante, me ha gustado mucho la verdad. Pues sí, yo como gobierno de España lo que quisiera poner en valor sobre todo es a los cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Guardia Civil, que es quien está detrás por parte del gobierno aquí para que esto funcione, vaya bien, genera mucho empleo, como sabes, también mueve mucho dinero, genera economía en el entorno y la gente tiene que sentirse segura, tiene que venir aquí a disfrutar de un espectáculo, de un evento deportivo de las características de esta y para ello la Guardia Civil ha hecho un gran despliegue en todas las áreas, tanto en seguridad ciudadana, los animales que están por aquí también detectando drogas y previendo todo lo que pueda pasar para que realmente la gente disfrute de lo que tiene que disfrutar, venga y disfrute del evento deportivo que es lo que tiene que ser. Entre los asistentes se contaron otros miembros de la Corporación Municipal, entre ellos la alcaldesa accidental Mónica Córdoba, en unas declaraciones antes de la entrega de trofeos, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois destacaba la importancia del torneo internacional Mención, ya que durante cinco semanas se ha podido presenciar en San Roque encuentros de polos del más alto nivel. De hecho, la Copa de Oro LG Signature de alto hándicap forma parte del año 2016 del Grand Slam, siendo uno de los torneos más importantes del mundo en este deporte. Positiva, vemos mucho público hoy en la cancha 3, en la última jornada de esta 48 edición del torneo de la Copa de Oro de Santa María Polo Club y también todo el desarrollo de todos estos días, de estos casi 40 días, que han sido muy positivos, con un cambio en la estrategia por parte del club, en este caso con una entrada con precios, que en ningún caso ha impedido el que tengamos una afluencia tan masiva como la que estamos viendo en el día de hoy. Unos números que estamos todavía pendientes de los cierres de última hora, pero que seguro que van a ser muy similares a los del año anterior o bien incluso más altos y como digo, un impacto seguro también a nivel económico en nuestra zona que seguro que todos los miembros de la comunidad económica, tanto de los restaurantes, de los bares, de todos los comercios, pues verán ese impacto muy positivo de lo que es el torneo de polos en San Roque en la urbanización de Soto Orlando. El Santa María Polo Club ha registrado en la tarde del pasado sábado un lleno absoluto con un ambiente excepcional en las gradas y palcos. La final estuvo a la altura de las expectativas creadas, fue un encuentro muy igualado en el que no faltaron ni la emoción ni la competitividad. El marcador permaneció con empate en cuatro goles de los seis de periodos de juego reglamentarios en esta categoría. Invi Polo adquirió una ventaja de dos goles en el último tiempo, pero Brunei recortó la distancia y una falta en el último minuto pudo empatar el encuentro y forzar un chacr suplementario. Finalmente, el equipo de Matin Boliak, que sustituyó a Pablo McDonough y también a Thomas Beresford, se hizo con la preciada Copa de Oro. Thomas Panelo fue elegido el mejor jugador del partido, mientras que Matin Boliak fue designado mejor patrón. El trofeo al mejor caballo fue para Kenia Yegua, montada por Thomas Beresford. Prometedor debut del Club Deportivo San Roque en tierras anubenses ante el Aroche, Club de Fútbol 0-4, primer partido del curso en División de Honor Andaluza, ejerciendo de visitante el Club Deportivo San Roque en el nuevo estadio de San Mamés de Aroche, en Huelva. Primera victoria de la temporada, que era el resultado de la escuadra rojilla que ganó, como decíamos, 4-0 con goles de Ledesma, Antonio Mesa, Juanca y Luisma y aún mejores sensaciones, sobre todo, con una espectacular segunda mitad. Llegaba el Club Deportivo San Roque al primer partido del campeonato tras más de cuatro horas de autobús hasta su punto de destino, el nuevo San Mamés de Aroche. Enfrente, como local, el equipo de Jaime César Díaz, un recién ascendido que puso toda su garra sobre el terreno de juego para al menos sumar en su estreno, en su debut en esta categoría. Estaban empujados por una extraordinaria y apasionada afición que soportó estoicamente el intenso calor de los casi 40 grados de temperatura en un partido que fue de menos a más en intensidad y que acabaría su primer acto con la mejor forma posible para los de Guti, inaugurando el marcador en el minuto 42 tras el gran tanto que firmaba Manuel Ledesma. En la segunda mitad, el San Roque seguía lo suyo, trabajando, llevando el tempo del partido, del juego, ante un Aroche que no se rendía para buscar una remontada ante su público. Tras el descanso, en el minuto 46, llegaba el 2-0 para el San Roque, obra de chapa. Remataba la faena el conjunto sanroqueño en el tramo final del choque con dos tantos. Juanca marcaba el 3-0 en el minuto 84, mientras que Luismán, en el 88, rubricaba con el cuarto la goleada de un sanroque inmenso y fiable en defensa, pero también efectivo, como es evidente en el ataque. Al final, victoria por 4-0 a domicilio, los primeros tres puntos del campeonato y el liderato del grupo primero de división de honor andaluza. Muy buenas sensaciones dejó el conjunto de Guti. El próximo partido será en casa ante el atlético nubense que también se ha estrenado con victoria en la primera jornada por 2-1 ante la Asociación Deportiva San José. Puesta de largo de todos y cada uno de los equipos que integran la entidad del Club Deportivo San Bernardo que presentaba el pasado sábado por la tarde-noche sus equipos en todas las categorías en una ceremonia sencilla donde desde el conjunto BB al primer equipo de Primera Andaluza desfilaron por el Estadio Municipal Alberto Umbría mientras oían su nombre por la megafonía y recibían los aplausos de los asistentes que llenaban la grada del Estadio Municipal. Adrián Aranda, presidente del Club Deportivo San Bernardo estuvo acompañado de directivos aficionados que asistieron a la presentación de los equipos del Club Amarillo. La celebración finalizó con la tradicional foto de familia con la grada ovacionando a los jugadores en un estadio casi lleno. Las expectativas se han superado para la presente temporada en cuanto a número de fichas que se han doblado en la estructura de fútbol formativo de base dando de alta a dos equipos de Benjamines así como otros dos más que aglutinará la categoría alevín. En cuanto al primer equipo que entrena el técnico Oscar León debutará en Primera Andaluza en el grupo gaditano ejerciendo de local ante el chipión aglutefútbol en un choque que va a arrancar este próximo domingo a las 12 del mediodía.